Xochitl, Flor, Tépetl, Cerro y Co Significa en el Cerro de las Flores Lleno de pequeñas y coloridas viviendas que reafirman la magia del lugar Repleto de cientos de árboles y plantas que no solo le dan vida a la comunidad Sino a toda el área metropolitana Y finalmente, colmado de diferentes especies de animales que contribuyen al ecosistema del pueblo En este lugar se encuentra una zona muy importante para los habitantes El Cerro de la Cruz Los habitantes conocen este espacio porque lo utilizan como un área de esparcimiento Al que llegan también ciclistas y corredores Por su importancia ambiental, la totalidad del área que corresponde al Cerro de la Cruz y sus faldas Está zonificada como suelo de conservación El cerro da también identidad y unidad al pueblo En tiempos prehispánicos fue un adoratorio vinculado con Tlaloc Y actualmente, en él se venera la Cruz durante los primeros días de mayo Con música y cuetes En el 2014, se comenzó a planear el proyecto de Pepan Country Club El cual contemplaba la construcción de un club hípico que constaría de 24 caballerizas Un restaurante, una cocina, un spa, un asoleadero, un gimnasio, un picadero, dos canchas de tenis, un redondel, un área de juegos infantiles y un estacionamiento de 128 cajones Asimismo, se habló de la construcción de 86 lotes habitacionales de entre 499.52 y 907.92 metros cuadrados Aproximadamente hace un año, los pobladores se enteraron de la llegada de la maquinaria y los trabajadores Lo que significaba el inicio de la construcción En el caso del pueblo de Santa Cruz, Chitepec, se han violado los derechos fundamentales del pueblo Se ha violado el artículo segundo constitucional y el convenio 169 de la Organización Internacional del Trabajo Que nos dice que todos los pueblos indígenas o originarios deben ser consultados Antes de que se realice cualquier obra o desarrollo que pueda afectarlos directamente En este caso, el gobierno del Estrito Federal realizó estas autorizaciones, permisos, licencias Sin consultar al pueblo originario de Santa Cruz, Chitepec Y al tratarse de una mega construcción, son 90.000 metros cuadrados, son 86 casas y un club hípico Pues en este caso, forzosamente tiene que haber un proceso de consulta Y la consulta tiene que ser previa, es decir, tiene que hacerse antes de que se emitan esas autorizaciones Viendo los planteamientos de los ciudadanos, donde explican las irregularidades de la construcción Para así poder detener por completo el proyecto El pasado octubre, la Cuarta Sala del Tribunal Contencioso Administrativo del Distrito Federal Declaró la suspensión de las obras Me parece una falta de respeto, ya sea a los pueblos de aquí, aledaños Pues es muy mala la construcción, ya que roba agua de los pueblos que apenas tienen agua Como ya es el pueblo de Santiago Tapalcatlalpan Y obviamente aquí hay problemas también de escasez de agua en Chitepec Entonces sería dividirla en tres partes, que no se me hace nada justo Es un daño y un deterioro muy grave al cerro Ya que se está deforestando, se está construyendo de una manera excesiva Y no me parece nada justo Para nosotros es una inquietud muy alarmante De autorizar o permitir, puesto que esa es una área netamente ecológica El pueblo tiene carencias, esta región tenemos la carencia, por ejemplo, de un hospital general De un panteón o de un parque nacional Yo sugeriría que en lugar de ese club hípico, que aparentemente nada más dice hípico Para distraer a la gente, porque realmente allí se van a construir viviendas En realidad no hay grandes beneficios para la comunidad Porque ellos van a depredar el paraje de La Joya De La Joya Chica, aquí de Santa Cruz de Chitepec Entonces el club hípico, en primer lugar, nos afecta en la recarga de los mantos acuíferos También, bueno, pues como van a abrir los caminos Entonces ahí la zona cerril queda expuesta a la invasión urbana y regular Entonces tenemos un problema bastante fuerte aquí en nuestra comunidad Por eso es de que más que beneficios, nos trae muchos perjuicios El club hípico, que es una cosa buena para un deporte, para conservación de los caballos Es bueno, pero aquí aprovecharon, estos los intereses económicos que siempre surgen Aprovecharon para meter de contrabando, entre comillas, esas casitas Aquí hay una falla de la delegación Debía de haber autorizado el club hípico Pero, este, lamentablemente, y no la construcción de las casas Si van a construir un club hípico, ¿por qué tienen que hacer unas casas? El pasado febrero del año en curso El Consejo del Pueblo de Santa Cruz, Chitepec La Asamblea Autónoma de Santa Cruz, Acalpichca El Comité San Lucas-Xochimanca El Frente Autónomo Xochimilco Vecinos de Santa María Tepepan Xochitepec Y Ampliación Tepepan Convocaron a una consulta ciudadana Para que los habitantes de los pueblos y barrios originarios de Xochimilco Dieran su opinión acerca del proyecto y su culminación Pues este fue un proceso totalmente autónomo del pueblo de Santa Cruz, Chitepec En ejercicio, precisamente, de su derecho a la consulta Dado que las autoridades No daban pasos para asegurar el cumplimiento de este derecho La propia comunidad tuvo que realizar una consulta Tuvo que organizarse con sus propios recursos, sus propios materiales Su propia publicidad, propaganda, etc. Para organizar su propia consulta Es decir, esta obligación que debía cumplir el Estado mexicano A través del gobierno del Distrito Federal Y las distintas autoridades Lo tuvo que cumplir finalmente el propio pueblo En el propio pueblo tuvo que señalar Si la gente estaba de acuerdo o no Con un desarrollo de estas características Y por supuesto que no está de acuerdo Porque afecta tanto el medio ambiente de la zona Como las propias tradiciones del pueblo Sí, bueno, se hizo la convocatoria aquí en Santa Cruz, Chitepec Para conocer la respuesta De la propia población Entonces Se llevó a cabo el 16 de febrero Del 2014 La consulta ciudadana En donde el 97% aproximadamente De la población que participó Rechazó el proyecto del Club Hípico Y de las 86 residencias de la Coya Chica Entonces nosotros lo que pedimos Es precisamente que se respete La decisión de nuestra comunidad Sin embargo El Juzgado Sexto de Distrito Emitió a través de una resolución Que los beneficios que trae consigo El proyecto Tepepan Country Club Son mayores a los prejuicios Que puede tener la comunidad Entre ellos Es que este club hípico Es un gran generador de empleos Impulsador de la economía E inclusión de actividades recreativas En zonas urbanas ¡Gracias! 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 ¡Gracias!